Al sentir el toque de tu presencia Al oír lo que diste por mí Cuando yo puedo ver tu gloria Mi deseo es ser más como tú Lo que anhelo más Mi ferviente clamor Lo que te pido es ser más como tú Mi esperanza y fe Si vivo muero Mi único clamor Ser como tú Al rodearme Corrupción y pecado Cuando tiendo a alejarme de ti A luchar contra mi Carne y mi debilidad Más que nunca yo quiero decir Lo que anhelo más Solo eso buscaré Brindo mi ser para ser como tú Mi más grande amor Mi prioridad mayor Mi más grande oración Ser como tú Ser como tú Conságrame para ser como tú Por ganarte a ti Lo dejo todo atrás Para ser como tú Para ser como tú Tomo mi cruz Lo dejo todo atrás Lo dejo todo Lo dejo Lo dejo todo Lo dejo todo Lo dejo todo Lo dejo todo